Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Ayer se produjo toda una controversia por una agresión que sufrió el Ministro de Educación Joaquín Lavín en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Esto por alumnos de la Universidad Tecnológica Metropolitana que estaban en ese lugar y comenzaron a enfrascarse en una serie de incidentes. Vamos a establecer un contacto con Marcelo Riccardi, que está precisamente con el Ministro de Educación para conocer ya un poco más calmado cuál es el balance de esta situación. Marcelo, buenos días. ¿Cómo estás, Carina? Muy buenos días. Ya escuchábamos, una vez ocurrido este incidente, algunas palabras del Ministro de Educación Joaquín Lavín, que se dio inmerso en justamente este incidente grave que pudo haber tenido tal vez algunas consecuencias aún mayores. Estamos junto al Ministro de Educación para que nos cuente, para conocer de voz del propio protagonista qué fue lo que ocurrió, Ministro. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Carina. Feliz de cómo están ustedes. Buenos días. Bueno, viendo estas imágenes nuevamente, ya he tenido que verlas, me imagino, profusamente, o por lo menos una vez ya he visto lo complejo que fue. ¿En qué circunstancia usted estaba, entendemos, con otros académicos, estaba, entendemos, en la presentación de un libro, cuando irrumpen estos jóvenes? Bueno, efectivamente se notaba el lanzamiento de un libro sobre el rol de las universidades privadas en Chile, se cumplían 30 años de las universidades privadas, así que estaba lleno de rectores, estaba también el rector de la UTEM, pero la gran mayoría eran rectores de universidades privadas. Yo terminé de hablar, terminó de hablar otra persona, y en el momento de terminar el acto yo vi que ingresó un grupo de personas, no sé el número, algunos hablan de 100, pero no sé, sobre 50, y empezaron a gritar y desplegaron un lienzo, y eran alumnos de la UTEM. Entonces yo pensé, bueno, es una funa, funa es cuando a alguien le grita a una autoridad, o sacan lienzos, pero sin contacto físico, digámoslo así. Pero en un momento dado, yo estaba en la testera, yo estaba en atrás de la sala, yo seguía conversando con el resto de los rectores, ellos gritaban, y de repente comenzaron a abalanzarse hacia adelante, y ahí ya la situación se puso color de hormiga, hay un carabinero de civil que me acompaña a mí siempre, y me dijo, bueno, no había, había una sola puerta, la misma puerta que entraba en ellos, era la que tenía que salir yo, y me llevó por un lado de la sala para intentar salir, y obviamente ellos se abalanzaron más rápido en mi contra, y hubo dos, o sea, hubo empujones, escupitajos, hasta el auto finalmente, porque tuve que salir, después ir al auto, hasta el auto quedó abollado, hubo que hacer una denuncia, por el tema del seguro, en fin, la persona, el carabinero que me acompañaba a constatar lesiones, la verdad fue una situación bastante incómoda en lo personal, pero bueno, yo traté de estar lo más sereno posible, en ningún momento decir nada, hacer nada, solo intentar salir, agradecer a otros rectores que estaban ahí, en especial veo en las imágenes Rubén Covarrubia, que es el rector de la Universidad Mayor, hubo un momento especial que me trataban de empujar como para caerme al suelo, él me sujetó, así que se lo agradezco en forma especial, pero bueno, decir que, a ver, a mí no me van a amedrentar, o sea, la reforma a la educación superior va, y va buscando consenso, igual como hicimos la reforma a la educación escolar, ojalá consenso con los rectores, con los estudiantes, y después además consenso en el Congreso donde tienen que aprobarse las leyes. Ministro, eso es justamente lo que está en medio del debate con las casas de estudio superior, pero en este caso, estos alumnos tienen una pugna bastante particular hacia su persona, por algunas declaraciones que usted hoy efectuó, me refiero a declaraciones que tienen relación con la UTEM, y por las cuales usted en algún minuto pidió también las disculpas, aclarando un poco esta situación, de qué se trató. Sí, digamos una cosa, Marcelo, que, a ver, cualquier opinión que uno pueda tener sobre la UTEM, o sobre lo que sea, nunca justifica agresiones, o sea, lo que ocurrió ayer, lo que ocurrió antes de ayer con alumnos encapuchados del colegio Barros Borgoño, lanzando mobiliario del segundo piso hacia abajo, eso es inaceptable, y no se puede tolerar. Ahora, respecto al tema de la UTEM, efectivamente, hubo unas declaraciones mías, yo envío una carta pidiendo disculpas, aclarando los dichos, la UTEM es una universidad que está acreditada por un año, de acuerdo al Consejo Nacional de Acreditación. La acreditación por un año, a mí personalmente, no me gusta. ¿Por qué? Porque la acreditación es una especie de certificado de que la universidad cumple con ciertos requisitos y condiciones, básicamente como información para los alumnos, pero los alumnos toman carreras de cuatro años, de cinco años, por tanto, la acreditación por un año es un vicio del sistema. Entonces, lo que a mí me interesa es que la UTEM sea acreditada, y sea acreditada de verdad, y por un periodo de tiempo razonable, y bien hecho. Y para eso hemos tenido reuniones con el Rector, con la Junta Directiva de la UTEM, está trabajando en el Ministerio, y lo único que queremos es que se acredite, pero que se acredite bien. Rector, Ministro, en los temas más globales, más macro, usted ha llamado al diálogo, insistentemente, y ha dicho que esa es la vía por la cual se pueden sumar consensos para mejorar lo que tiene que ver con la calidad de la educación. Le pregunto principalmente por la educación superior, porque si bien usted los convocó hace algunos días a una mesa, a estos estudiantes fueron, y de todas maneras el miércoles se hizo un paro nacional, ellos dicen que en el fondo estos diálogos con usted no están llegando a un puerto, no hay más que buenas intenciones, que coinciden tal vez en más de algún punto, pero no hay nada concreto, y es por eso tal vez que ellos esperan tal vez algún pronunciamiento, ¿hacia dónde van a ir un poco estos acuerdos o estas reuniones que usted eventualmente podría sostener con los estudiantes? Si finalmente todo va a terminar en marchas, en paro, si no tal vez acogen lo que ellos están demandando, con algunas cosas que son más bien a largo plazo y que ellos las quieren tal vez muy pronto. Bueno, la última reunión que tuvimos con Camila Vallejo, Camilo Ballestero, Giorgio Jackson, que son los principales dirigentes de la Confecha, a los cuales les agradezco por haber condenado el acto de ayer. La última reunión la tuvimos el día domingo, y en esa reunión ellos quedaron de tomar una decisión, probablemente este fin de semana, de si realmente nos vamos a sentar en una mesa a conversar. Yo quiero decirles que esa es la vía, lo de ayer definitivamente no es la vía, y conversando se entiende la gente, a lo mejor yo estoy acá, ellos están allá, pero bueno, vamos a llegar a un punto en que vamos a estar más cerca de todas maneras, esa es el diálogo, esa es la búsqueda de consenso, y estamos dispuestos y estamos claros, tiene que haber mayor regulación, tiene que haber un fortalecimiento de las universidades del Estado, tenemos que buscar formas para bajar el costo del crédito a las familias, en eso estoy yo, en eso está en ello, y siento que si nos sentamos a la mesa vamos a encontrar puntos de acuerdo. Ahora, lo último, Ministro, respecto a los secundarios, que ya han iniciado también, partieron esta semana con tomas, con los incidentes tan graves que vimos en el Barro Borgoño ayer, en el Liceo Munate, y entendemos que hay otros colegios que también hoy día habrían cerrado su puerta, se los habrían tomado, tal vez algún mensaje para los papás, para los mismos alumnos. Bueno, a ver, yo quiero distinguir algo que sea pacífico de algo que sea violento, lo de alumnos encapuchados rompiendo los muebles de su propio colegio, eso, ¿saben qué más? Imperdonables, inaceptables, y yo creo que todas las mamás y todos los papás de Chile, hoy día yo tengo que hacer un cheque de más de 50 millones de pesos, para reponer ese mobiliario. Hay colegios muy pobres en Chile que lloran, lloran, por 50 millones de pesos, y aquí los vamos a botar a la basura para reponer el mobiliario urbano que ellos destruyeron. Eso como sociedad no lo podemos aceptar. Yo quiero hacer un llamado a las mamás, a los papás, a las familias, que nos entiendan. Yo sé que lo que ellos quieren es que sus hijos tengan clase. No es aceptable que un grupo minoritario, ni siquiera el centro de alumnos, que un grupo minoritario impida a la mayoría a su derecho de tener clase. Vienen las pruebas, vienen los exámenes, los de cuarto medio tienen que dar la PSU. O sea, cada día de clase que ellos pierden va en contra de ellos mismos. No es aceptable. Las vías del diálogo están, siempre han estado, las puertas del ministerio están abiertas. Puedo conversar con los que quieran, con los que están en toma no. Mientras están en clase, en clase conversamos. Pero yo no quiero aquí hacer aparecer que alguien se tome un colegio previo, se reúne con el ministro. No, es al revés. El que está en clase, el que está cumpliendo, ese tiene las puertas abiertas. Los demás, la toma hagan lo que quieran. Cuando vuelvan a clase, ahí conversan conmigo. Exacto, ministro. Le queremos agradecer que nos haya acompañado a esta hora de la mañana, aclarando un poco lo que fue esta situación que le tocó vivir como protagonista y también un poco una situación que tal vez podría sucederse, más seguro que uno quisiera, que tiene que ver con las tomas de algunos establecimientos. Hay un mensaje también para los alumnos y también para los padres. Claro, la situación, Marcelo, es que los estudiantes secundarios han dicho que van a seguir con este tipo de movilizaciones. Así que vamos a ver cómo se desarrolla en las próximas jornadas entendiendo que el ministro ha sido claro en señalar que no va a haber diálogo mientras permanezcan los colegios tomados. Gracias, Marcelo. Gracias al ministro también. Buenos días. Buenos días. Gracias.